No hay pena de camino que me alcance en cielo oscuro El espíritu en Acafulco ha sido bien planeado Es no tarde una de miel, de regreso aprovechando Los sentidos de la fila que la guía se había grabado De regreso en cielo, pero le dije al cine Por viento que alguien no olvide, ya sabes lo que querré El espíritu en Acafulco ha sido bien planeado El espíritu en Acafulco ha sido bien planeado El espíritu en Acafulco ha sido bien planeado El espíritu en Acaúco ha sido bien planeado El espíritu en Acafulco ha sido bien planeado El espíritu en Aca bella